Hola, soy Eduardo, fisioterapeuta en Madrid Health. Nuestro masaje deportivo está centrado en la eliminación de los puntos gatillos. Para ello, usamos técnicas muy específicas que consiste primero en encontrarlos y luego eliminarlos. Si necesitas más información, no dudes en contactar con nosotros. Te estaremos esperando. Servicio de masaje deportivo centrado en el tratamiento de los puntos gatillos. Para ello, es muy importante que el terapeuta se centre en tratar dichos puntos gatillos. Para ello, utilizamos la prueba de termografía, lo que nos va a indicar el grado de inflamación que hay en las estructuras adyacentes a la columna y los posibles puntos gatillos que existen en la musculatura. Al ser un masaje bastante intenso, tenemos que preguntar siempre a nuestro paciente si la presión es tolerable o si le duele. Ha sido mi mejor, lo que recomiendo. Mi masaje de la semana pasada con Edu fue increíble. Es un proper tipo de tipo de tipo masaje deportivo y este año, mi cuerpo se siente fantástico. Y en particular, él realmente ha rechazado un número de puntos que tengo en los brazos y los brazos y los brazos. Y estamos trabajando en eso juntos, así que es brillante. Yo recomiendo eso. Yo hice un masaje deportivo con Eduardo y fue increíble. Y definitivamente recomiendo a nadie en Madrid que está buscando un terapeuta.